Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, Balvin, no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón. Bueno, dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección, como le dicen por ahí. Josécito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano, sin huevos. El pueblo luchando los está matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Más falso que los abdominales de Luján. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuántas lanas gana. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afro latino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón. Y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Mike Dowell, Sex, Shock, Kip Town, Rapapabón, Don Omar, Osuna, Arcángel, Tego, Calderón. Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu arcoíris de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio. Este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. Pero ¿qué esperan de este fracasado? Criado por su papá, un influencer frustrado. En Puerto Rico pa' que se la vieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Por cada mamada subió un escalón. Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene. Aunque cambie de color yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo. Se hacen pana hasta de sus enemigos. Nada más con el testigo. Los negocios son negocios socios. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Somos diferentes por la música. Yo pongo el corazón al frente. Mis billboards los sostiene la gente. Junto a mis letras en cada pancarta pa' bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito. Pero parto en 20 a tu rapero favorito. Lo que dije en Calma Pueblo lo repito. Conmigo comen aunque no tengan apetito. Esto no lo hago pa' darte consejo. Ni pa' abusar de ti. Aunque sea disparejo. Hoy te despellejo. Pa' que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes. Por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista. Ya no corren porque acabo de romper la pista. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé